¡Hombre! 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 Y eso es tu voz Tu voz refleja tu voz Tu mano y mano quería un adiós Tu voz también pedía un beso Y tu corazón de amor Olida, Mari Mira, mamá, me cae Olida, Mari Hermosa Como una flor Olida, Mari Olida, Mari Olida, Mari Olida, Mari Olida, Mari Olida, Mari Mira, mi amor Olida, Mari Hermosa Como una flor